5 Killy Willy de PoppyPlaytime.exe captados en cámara Si creías que Hagiwagi era el personaje más aterrador y peligroso del videojuego de Poppy Playtime, déjame decirte que estás muy equivocado, ahora Bartolito te presenta al terrorífico y espeluznante Killy Willy. Silly Billy fue un nuevo juguete creado en la fábrica de Playtime para que diera alegría a todos los niños del mundo, pero algo salió mal y en lugar de ser un lindo juguete, salió deforme y defectuoso, tenía cinco ojos, grandes garras y uñas, dientes afilados y una joroba, es por eso que los trabajadores de la fábrica decidieron deshacerse de él. Pero lo que ellos no imaginaron es que ese día el fuego acabó con Silly Billy y nació el monstruoso Killy Willy con una aterradora boca saliendo de su estómago, pues el odio por los humanos y sus ganas de venganza le permitieron sobrevivir y desde ese día Killy Willy está encerrado en la parte más oscura de la fábrica. Es por eso que hoy veremos 5 Killy Willy de PoppyPlaytime.exe captados y vistos en la vida real. Número 5. Un grupo de amigas muy curiosas tenían planeado visitar una casa abandonada muy famosa en su pueblo, por las terroríficas historias que se esconden en sus paredes, al inicio de la exploración las tres jovencitas entraron en valentonadas, pero luego de unos minutos una a una se fueron retirando, pues el miedo se apoderó de ellas. Quedándose solo la más valiente, ya que ella estaba decidida a demostrar al mundo que esa casa no estaba maldita y que ninguna criatura o monstruo habitaba en ese lugar, así que continuó caminando con linterna en mano y obviamente grabando con su teléfono celular cada rincón. Cuando en medio de la oscuridad se tropieza y al parecer el ruido despertó a una aterradora bestia, pues tenía frente a ella a un enorme y gigantesco monstruo peludo, con enormes garras y dientes muy filudos, además de su estómago se abrió otra boca, muy asustada tira el celular y sale corriendo, desde ese día no se sabe nada de la joven, quedando solo la captación, la cual fue subida a las redes sociales por su familia, que aún no pierde las esperanzas de encontrarla. Al ver las imágenes muchos usuarios advirtieron que la joven tuvo un encuentro con el terrorífico Killy Willy en la vida real, ya que ninguna otra bestia tiene cinco ojos. Número 4. Un joven de la casa. Un científico, de una de las universidades más reconocidas a nivel mundial en Alemania, egresado con las más altas notas y con un futuro prometedor por delante, fue reclutado por una gran compañía de este país, para que colabore con un proyecto súper secreto y clasificado, pues necesitaban de sus conocimientos. Muy emocionado decidió participar, pero luego de un par de días, se dio cuenta que tenían dentro de sus instalaciones a una extraña criatura, de apariencia muy aterradora, pero a pesar de eso, sus cinco ojos lucían muy tristes, pues cada día que pasaba oculto en ese lugar, hacían con el dolorosos experimentos, así que mientras trabajaba en ese lugar, el joven visitaba a la extraña criatura todos los días. Hasta que un día decidido ayudarlo, dejó abierto la puerta de su cámara de seguridad, para que este enorme monstruo que se había convertido en su amigo, lograra escapar y así lo hizo, una vez libre Killy Willy, empezó a buscar a su amigo dentro de las instalaciones, para agradecerle y claro, para que ambos puedan escapar a un lugar mejor. Número 2 Número 3 Una mujer policía estaba llevando un caso muy extraño y misterioso, pues su comisaría había recibido varios reportes de personas desaparecidas que se esfumaron sin ninguna explicación aparente, hasta que un buen día, por fin encontró una pista que seguir, no quiso perder más tiempo y decidió ir a investigar sola por su cuenta. Al llegar al lugar de las misteriosas desapariciones, encontró diferentes objetos personales que al parecer eran de las víctimas, pero mientras hablaba por su radio pidiendo refuerzos, un enorme monstruo gigante de color negro hace su aparición y corre buscando un lugar donde poder esconderse, pero no contaba con la descomunal fuerza de esta bestia, que abrió un hoyo en las paredes y de la boca que tenía en su estómago salió un ojo. Muy asustada la mujer policía solo quería salir de ese lugar y felizmente lo logró. Dime crees que este gigante peludo sea nada más y nada menos que el malvado Kiliwili en la vida real. 2. Ahora tenemos a un sujeto que se encontraba descansando junto a su novia, cuando en medio de la noche se empiezan a escuchar unos fuertes gritos y unos ruidos muy raros, pues se escuchaba como si alguien estuviera arrastrando unas cadenas gruesas de fierro, cuando ya estaba a punto de levantarse e ir a investigar, miró la hora en su teléfono móvil. Y al darse cuenta que eran las 3 de la madrugada, le dijo a su novia que era mejor quedarse bien a gusto en su cama, pues afuera hacía mucho frío. Muy bien amigo, Bartolito hubiese hecho lo mismo, pero debido a la instancia de su enamorada, decidió revisar las cámaras de seguridad y aunque al inicio todo se veía normal, las imágenes de su departamento lograron captar a una extraña criatura de color negro, con 5 ojos, que él conocía muy bien, caminando por toda su casa, era nada más y nada menos que Killy Willy, quien lo había visitado. Y como todo un macho alfa, al ver al aterrador monstruo, cogió sus llaves y salió corriendo sin mirar atrás, olvidándose de su chica, pero para su mala suerte Killy Willy ya lo estaba esperando en la sala de su departamento. Número 1. En el país de Japón, una típica familia estaba desayunando como todos los días, reunidos en la mesa de su sala, cuando la madre fue a la cocina por las hamburguesas de sus hijos, al regresar ve frente a frente a un espeluznante monstruo de color negro, con una apariencia muy aterradora y escalofriante, del impacto la mujer cayó al suelo desmayada. Y apenas cobró el sentido, dijo patitas para que las quiero y junto a su familia, salen huyendo de su propia casa, pues al parecer Killy Willy se había apoderado de esta. Si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete nos vemos en la granja de Zenón. Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver, solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.